Hace, hace veinte años murió mi madre Y en este mundo solo quedé Perdió vida por dar la mía Y yo la muerte le ocasioné Este relato que yo les canto Vine a saber lo que yo después Porque mi padre me echaba en cara De ser la causa de estupidez Hace unos días en mi tristeza Salí corriendo y me fui al panteón Y oré, no supe que tanto tiempo Por dar alivio a mi corazón Cabé su tumba y saqué su caca Con mucho tiempo la descubrí Y así veinte años después de muerta Sin darme cuenta la conocí Y así veinte años después de muerta Sin darme cuenta la conocí ¡Un saludo!